La presentación de los uniformes que portarán los integrantes de la Guardia Nacional ha generado todo tipo de memes, en fotos y en videos, que se han compartido en las redes sociales durante los últimos días. Uno de los videos con mayor número de reproducciones es el del usuario de Twitter, arroba Van Pipe, que al momento cuenta con más de 8000 likes. Notimex. Vamos a presentarles los uniformes que serán empleados por la Guardia Nacional. ¿Pueden pasar, por favor? Estos son los uniformes. Vamos a presentarles...